¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, sí. Nos que me trata de parte de accesibilidad, un rato, Marielva. ¿Qué hora nos puede pensar que el corcho está accesible, especialmente para gente con disabilidad? Me tengo que pensar que, para toda disabilidad, no tiene que estar diciendo accesibilidad físico, que es más de infraestructura, pero sí, accesibilidad de cómo emocionalmente, socialmente, que nos está diciendo que me parten de dos. Me parten con una buena relación con gente con disabilidad. Entonces, me parten de infraestructura. Me tengo que pensar que parte físico-infrastructural. Me quiero que una gente se lezca en el rolstool, y ahora es una de las comunidades. Si nos da un respeto a gente con disabilidad aquí, nos está diciendo que es un público accesible para una gente vecina. Entonces, tengo que funcionar normal en su comunidad, y que es un ciudadano útil y bueno en su comunidad. Que me está diciendo que es una de las comunidades que me está diciendo que es una de las comunidades que no está accesible. Entonces, no se puede condenar más. Me di cuenta que antes estaba tabú, pero ahora aquí me quiero que tú eres parte, que tienes información, educación, en el terreno aquí me quiero que tienes accesibilidad infraestructura. Y me quiero dar un ejemplo, que a mí me estaba en la temporada, que a mí me estaba en el proyecto, para que el caso del barrio no sea accesible para todas las personas con disabilidad. Eso es algo de aplaudir. Pero así me quiero que todos los lugares públicos, sea de sector privado o de gobierno, sea accesible para todas las personas así. Para mí, eso es así más. Para mí, eso es nuestro túnel, su valor que merece como ciudadano. Ahora, otra parte, como tiene una disabilidad, que no tiene más de parte de infraestructura, pero sí, es parte social, emocional, como me está diciendo, como me está diciendo, como me está diciendo, como me está diciendo, entonces, voy a vivir. Es información y te quedas atrás. Y voy a vivir. Es una gente que tiene una disabilidad, es parte social, que lo que sea es importante, que para mí me sentir menos, pero no me sentir más. No me sentir más, que me damos una manera de tratar los cinco haces del rato diferente. En ese sentido, no me sentir más de una comportamiento de dolor, porque eso te ayudaría. No me sentir más de un rato, fortificarse y motivarse, y también, no me sentir más de nada. No, nosotros tenemos fuerza para tener pacientes y cortes para tener espacio que está necesario para ello. Entonces, esto es una parte que es seguro como ortopedagógico, nos da mucha atención. Es decir, que hay gente alrededor de esa habilidad, la parte de la aceptación y la parte de compartir con ellos. Es decir, que hay gente grandes para que hay gente que se comparte con ellos. No, nosotros tenemos programas superando, no es que para el corso completo es que supera la situación de todas las leyes. O sea, nosotros tenemos la accesibilidad social y de la familia de las personas. También, lo cual nos va a ofrecer de otra edición. ¿Qué ejemplo es? No, eso no es lo que nos va a ofrecer de otra edición. Pero, por ejemplo, es un ejemplo que es más accesible el carácter y el ambiente de las personas con discapacidad. Sí, claro. Porque, yo, es muy importante que me he experimentado como ortopedagógico que hay gente mayor, pero en el comienzo no aceptar que hay gente 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 que hay gente. Ok. Porque, entonces, es parte de ellos, tengo que dedicar atención a ellos. porque, pero si es aceptación y 19. En cambio, tengo experiencia y, tal vez. y si tuviera mucho tiempo para tener una discapacidad, me quedaría en una relación mayor y yo aquí, mucho tiempo largo. También, ahora que no hay un test, si tienes que diagnosticar con una escuela especial, no tienes que aceptar eso aquí, entonces me dedicar atención a él. Entonces, esa es la relación mayor para llegar a él. Entonces, no tienes que aceptar eso ahora. Que me dice todo el cambio de la resistencia. Que me dice que entonces me dice que tengo tiempo para ir en Gabón, entonces después para ir a la Galoas, entonces es bien para el cambio. Que me dice que tengo experiencia, pero mira que necesito ayuda para tomar tiempo. Una familia busca ayudas profesional para el periodo rural, el periodo inicial. Entonces, ahora que, por ejemplo, un accidente, entonces ahora que hay una situación así, entonces con la familia también tengo que acostumbrarse a la situación nueva. Entonces, es importante para no buscar un sustento profesional. Entonces, ahora que hay una situación nueva. Entonces, ahora que hay una situación nueva. Ahora que hay una situación nueva. Entonces, no tienes que tener la oreja y el corazón para tener mayor en aquí. Y aparte, hay personas que están viviendo, están teniendo, están pensando, No, no tienes que tener la ayuda necesaria para tener que llorar con ellos. Para sacar el dolor y también compartir el dolor con ellos. Entonces, para ayudar con ellos a su tranquilidad. Si, si, está mayor, no tienes tranquilidad. Con esta raíz ayuda de una ley humana. Sonido de ser enfocada con ellos aquí, pues, Ahora está especial. No, 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 esta situación, su formación. Tu entrenas también está especial. Entonces, usted toma su tiempo, Sonido de serர de su tiempo para ir a caminarte, con ellos con ellos. Y si hay rechazo, hay que hacer una pieza de trompeta dentro de los desarrollos. Es muy importante, es parte de la accesibilidad social de un humano, en una familia, hay que hacer eso. Entonces, también hay que hacer un programa para casi 25 años de mayor. Y a veces, hay que hacer algo que me gusta. Y no puedo decir más, pero si hay que hacer una situación de cualquier desgracia, cualquier relación que está estanca, no va a tocar mi puerta. Me tengo para darme un poco, es decir. En el beneficio de los hombres como mayor y en el beneficio de ellos, que tienen que hacer un desarrollo. Si, si, si. 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 En todo este programa, tenemos el programa de SAE, el programa social y económica iniciativa. En el programa de SAE, no solo el dinero para la accesibilidad, sino también el dinero para el entrenamiento de las personas de Bonaire. No solo las personas, sino también las personas que han llegado a la marcha del mercado. Y, por lo tanto, estamos viendo las normas para ver la accesibilidad de todos los gobiernos y otros ciudadanos. Nosotros estamos viendo las normas de traficos, las parkas en Bonaire y las construcciones. También estamos viendo otras normas para reintegrar no solo la accesibilidad, sino también la participación de personas con disabilidad. El primer proyecto que tenemos es el EMPLOYERS SUBSIDY. Es un instrumento con el propósito para promover empleo y labor en Bonaire. El EMPLOYERS SUBSIDY. Es un trabajo muy difícil, puedo decirte. Porque nosotros tuvimos que hacer empleo para que los trabajos se desplazen, para que los trabajos se desplazen, y que hicieron muy difíciles. Tenemos que, por ejemplo, presionar la presión para contratar a las personas de los discapacitados, pero también otros trabajadores. También tuvimos que proporcionar más oportunidades para la participación de los discapacitados y poner más programas en el mercado regular. El otro objetivo fue crear las facilidades para los discapacitados para el beneficio de la continuidad de su empleo. Cuando el proyecto está casi terminado, tenemos que continuar con el programa porque es mucho tiempo antes de que los empleadores puedan tener la consciencia de que también tenemos que incorporar y hacer que las personas participen, hacer que todos participen en este proyecto para dar a las personas continuos trabajos. ¡Gracias! Me interesa que para adelante hay una parte de preparación. Nosotros no podemos olvidar. Se reintegrar, danificar y diagnosticar lo que es la persona por. Entonces, a base de lo que es la persona por, vamos a integrar. Entonces, vamos a ir a la época de trabajo. Vamos a ir internamente. Vamos a ir largar el tren. Y arrancar su guía necesaria para ir en un camino. Y después, vamos a ir sacarle. En el que vamos a ir en un trabajo regular. O en otro camino que vamos a ir. Que me dice que el proceso toma lugar para mí. Ahora, para mí que nos reintegramos. Porque también nos quiere que no por cierta actividad. Pero vamos a ir a mi mirada. Me miramos mucho más. Mucho más de lo que nos gusta. Todo esto es accesible para nosotros. Pero no es cierto que funciona. Vamos a ir muy bien con nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos gusta? Porque hay trabajo y empleo que también hay. Dentro de la compañía. Porque hay también para analizar. La sensación de que funciona. Ya, que hay. Para ver con la vida. Que se favour a cualquier dificultad. Para mantener la capacidad. Y hay gente que tiene esa habilidad aquí. Y hay personas que tienen otros ingredientes. como tengo que hacer uso de chico. Ahora vamos a reintegrar, portar a gente, no por trabajar atrás de otra una hora, después de una cuarta hora, a gente va a hacer cierto ejercicio. Más de por, que me dice, una adaptación total para reintegrar a gente de trabajo con una intensa habilidad. Más de, toda gente no se ronda de chico, para la parte social y ambiente de trabajo, más de por tener una reunión para la parte de la RBC, que es la reintegración de un entero paquete, un entero paquete de guía para que a gente también se tenga que funcionar y tener en cuenta también con su programa que a gente tiene a base de su deshabilidad. Por eso, vamos a ver, nuestra parte dice, nuestra parte dice trabajo, que está productivo, pero a gente tiene en cuenta también con su salud, con su forma en la que a gente tiene que a gente tiene que hacer ejercicio, para lo que a gente tiene que hacer, pero la que queda horas, no está haciendo cierto manera, no solo, pero a gente tiene que adaptar a su programa con la RBC. Entonces, para reintegrar el trabajo, tengo el público que es un donador de trabajo. Y es el final. Todo eso es para vosotros. Muy interesante, Bernardo. Muchas gracias por la información. Nosotros somos por el propio hobby, pero sirve todo por aquí. Esto es importante para, en verdad, estar en los países accesibles también para personas con discapacidad. Para que no sigan funcionando. Muchas gracias por el éxito que trabajan. Gracias también a vosotros. Superando. Sí, sí, sí. Alto nos llegan al final. Sí, nos llegan al final. La Paz es un poco tiempo. Mucha información, sí. Y compro contento un día más con nuestro papá. Para que nos muestre más información, más experiencias delante. Diferentes, más personas. Algo de mi parte también. Gracias por venir antes de que nosotros nos superamos. Sí, por supuesto. Gracias por su sintonía. Entonces, seguimos también arriba a nuestra página de Facebook con mi fundación Alto en Paz. Y a todos los que nos ayudan a seguir. Y a todos los que nos ayudan a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!